Muy buenas, aquí Snowflake en un gameplay de Survival, que es más fácil, vamos a dejarlo así nomás con Survival. Antes de dejarlo con el recopilado de PvP, dale like, suscríbete, comenta si te ha gustado el video, y nos vemos en la próxima. ¡Ahí viene otro, viene otro! Se está entrando a la casa. ¿Qué caso? Esta casita verde esa, de la que pasa una isla. ¿Ya entró? No sé. Ahí tengo la pp, ¿nos ves la pp ahí? No. ¿Te la tiró? Bueno, yo vi un bate, pero bueno. Ahí va. Comisión. Descargada. ¿Querés que llegue a ilusión? ¿Esta? No, esta es PvP 2000, y esta hay otra. Ah. No hay 10. El tipo se ha metido dentro de la casa. ¿Qué? 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 Bueno. Vamos. ¿Ese es lo vos, no? Sí. Sí. Acá está arriba del techo ahí, cuidado que no te caiga ninguno por arriba. Sí. No, yo me meto acá antes. Ahí está, tiene, tiene, tiene cosas. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Tenía, tenía. No, no tenía nada. No, no tenía nada. Agarro el holi. Eh, no, dame el whisky. No, necesito uno. Bueno, yo va a pedir tiro ahora. No sé qué pasó. Me agarré dos. Ahí está, ahí está, ahí está. Agárrate muy, agárrate muy rápido. Sí. Si Ah no encuentro agua afuera Vamos en la torre Si espera que yo voy bajo primero, quiero ver si hay algo Hay un tipo acá Donde? Acá Abajo es tuyo Vamos Me maté Me voy No tiene una pala nada Bueno Siento a una dentro de la casa En la casa está nuestra derecha ¿Esta? Si, esta acá ¿Y vamos? Escuche a una, yo voy por la parte de abajo A ver No camine Ah si hay alguien Hay un para abajo y vos para arriba Estoy acá adentro protegiendo a alguien Con pala No Hay alguien recién acá, no sé qué hizo Caltó capaz Ya tengo un arma con balas No, no... No, 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 no No, no, no No, no No, no 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 ¡Lol! 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 ¡Dario! ¡Eso sí era hackero! ¡Ay! ¿Con qué me disparaba? ¡Lol! ¡Jajaja! ¡Dijate! ¡Joder! ¡Joder! Pero me habrá tirado como 200 balas, ¿no? ¡Mirá! ¡Nemare! ¿Qué era el arma, eh? Una M4 era y me tiró como... Más de 100 balas me tiró...